Música Hola a todos, soy Chihuahua, bienvenidos una vez más a un video de Battlefield 4 Hoy vamos a hacer una revisión de la F2000, el rifle de asalto belga Que constantemente, y me parece extraño, pero bueno Sale muchísimo en la sección de comentarios de, como se llama, de todos mis videos de Battlefield De hecho me piden muchísimo que haga una revisión, que juegue con este rifle Que explique como se usa, que hable muchísimo sobre el rifle Y bueno, pues decidí hacer entonces un video mostrando las cualidades del F2000 Y para hablar exactamente sobre esta arma Obviamente esto es basado en los últimos y más recientes parches De lo que viene a continuación, de lo que el arma tiene Y probablemente los que estén viendo estos clips ya de inmediato van a ver Un factor determinante que definitivamente lo dejé al propio en cada clip Y es exactamente como me matan Veamos un poquito las estadísticas de simtech.com Como pueden ver, el modelo de daño de esta arma es absolutamente normal para los rifles de asalto 24.5 el daño máximo y la caída es hasta 18% de daño Tiene una tasa de fuego bastante alta, de 850 balas por minuto 630 metros por segundo la caída El tiempo de recarga, que para mí es de lo peor que puede haber Es larguísimo, de 2.7 la recarga corta Que se los juro se siente eterna Y de 3.9 la recarga larga Que no lo puede ni creer Un multiplicador de el primer tiro gigantesco de 2.4 Y una, ¿cómo se llama? Una, eh, muscle break ¿Cómo se llama? Perdón Un retroceso es lo que quería decir Bastante pronunciado hacia el lado izquierdo y también hacia arriba Ahora, el vertical que es el retroceso hacia arriba Siempre es bastante fácil de controlar Con el joystick o con el mouse Con lo que estén utilizando siempre siendo para abajo Pero los que van hacia los lados siempre cuestan un poquito más Y tienen lógica que un arma Ah bueno, lo que estaba diciendo que es el factor común Que dejé en todos estos clips Es, vean cada vez que me matan Por lo general, o estoy recargando O estoy haciendo alguna decisión estratégica Que tenga que ver con el tiempo de recarga Porque la recarga es tan ridículamente mala Y la tasa de fuego del arma es tan alta Es muy muy común que ustedes lleguen a la última bala de su magazine Y cuando eso pasa, que se quedan sin balas Obligatoriamente van a tener que pasar casi 4 segundos recargando el arma Eso es solamente un segundo menos Que lo que les tomaría recargar una de las Light Machine Guns De cinturón de balas Y eso es terrible Una cosa que me gusta muchísimo de la F2000 Por lo menos desde el punto de vista visual Es esta mira que están viendo acá Que también la puse en los clips del comienzo Que tiene una magnificación de 1.6 Y es la mira estándar con la que viene esta arma De fabricación belga, si no me equivoco La F2000 es la única que tiene esta mira semi-aco Porque no sé cómo llamarla Que tiene un pequeño multiplicador Pero aquí es donde entran todas las cosas que me hacen pensar Qué putas estaba pensando DICE cuando fabricaron O cuando diseñaron las estadísticas de esta arma Piénsenlo de esta forma Tiene altísima tasa de fuego Lo cual está bien para armas de combate cercano Pero tiene muy poquitas balas en el magazine Que por ejemplo no puede competir digamos con una Sub Machine Gun Como por ejemplo la P-51 que tiene 50 balas en el magazine Y para hacerlo peor tiene una tasa de, 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 como se llama Un tiempo de recarga que es terrible Lo que significa que por lo general el magazine a ustedes les va a alcanzar Y eso si tiene una super puntería Porque si tienen puntería promedio que es como yo El magazine completo les alcanza por lo general Para matar solamente a dos enemigos como mucho Tres si tal vez estuvieran alineados uno detrás del otro Y las balas colateralmente les pegan al otro Aparte que tienen que utilizar definitivamente algún tipo de Como se llama, accesorio en el cañón Para poder contrarrestar el retroceso A mi me gusta llevarlo con el compensador Lo cual significa que incrementa el spread O sea el cono de dispersión de las, de las balas del arma Y para ser lo peor En las estadísticas de esta arma No se si lo vieron en Sintiq.com Esta es una de las armas que tiene peor recuperación De el cono de dispersión Lo que significa que entre más tiempo disparen Sus balas van a ir más desviadas Y por eso ocupan 14, 15, 16 balas Para matar a un solo enemigo Lo que significa que en mi opinión El tiempo de matar de esta arma Es muy, muy largo Muy malo Y es absolutamente Le ganan un montón de armas en el En, ¿cómo se llama? En el juego Aquí de hecho vean como este tipo me mató Justamente por tratar de recargar Tuve que salir del combate Me reviven y todavía le toma toda la vida Tratar de recargar y me vuelven a matar Y eso es lo que pasa cada una de las partidas Ahora no me malinterpreten La verdad es que cada una de las partidas que jugué Todas siempre quedé con un kill death ratio positivo Y estaba jugando Team Deathmatch Lo cual significa que estaba contribuyendo a mi equipo Pero realmente la forma de jugar de esta arma Es, como dije antes Una pregunta de ¿Qué putas estaba pensando DICE? Porque le da las características más malas de un arma A largas distancias Porque obviamente te da una mira por defecto Que tiene amplificación Y un tiempo de recarga Que te obliga a pelear a la distancia Para poder tomar cobertura Pero tienes una tasa de fuego altísima Con un retroceso altísimo Que hace fallar casi todos tus tiros Lo que significa que si tratas de ir a pelear En close quarters y muy agresivo Que es la forma de juego que más me gusta a mí Inmediatamente vas a estar muerto Porque por lo general En el momento que te encuentres A dos enemigos juntos Vas a tener tiempo de matar al primero Tal vez al segundo Y cualquier compañero que esté detrás Y ya te hicieron daño Te va a matar Porque el tiempo de recarga de esta arma Va a hacer que mueras Una y otra y otra y otra vez Y realmente te haga que Vean por ejemplo aquí Maté solamente dos enemigos Y me quedaron solamente Siete balas en el magazine Este enemigo que se estaba moviendo Me tomaron realmente Veintinueve balas De las treinta y una Que tenía a bordo Y eso es exactamente Lo que pasa cada vez Mi conclusión con esta arma Es que Como novedad es divertida Para ponerse un reto Es divertida Pero para nada Es competitiva Y si te gustaría jugar bien Este juego Y realmente contribuir a tu equipo Y tener buenas partidas La F2000 No es el tipo de arma Que te va a ayudar Se la recomiendo solamente Vean Siempre tienen que cambiar A su secundaria Siempre tienen que hacerlo En los primeros clips Y en estos los enseño Porque eso es lo que pasa Una y otra vez En conclusión Me parece que este es el tipo de arma Que solamente los jugadores Más expertos de Battlefield Deberían utilizar Si eres nuevo en la saga Y tienes esta arma desblocada Porque creo que venía En uno de los DLCs Pues realmente Lo único que vas a entrar Es a sufrir Probablemente te va a ir mal Y si te gusta ser un rusher Como yo Y te gusta jugar agresivo Siempre en la cara del enemigo Esta arma va a hacer Que te maten una y otra vez Y te va a obligar A jugar un modo de juego Mucho más conservador Dejen abajo ustedes En los comentarios Lo que opinan de esta arma Si estoy en lo correcto Si no Y si les gustó el video Ya saben que pueden dejar Un like favorito Si no les gustó Ya saben Dejen lo que les de la puta gana Y hasta la próxima vez Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!